Hey como están Youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal de DJG Plays Pero este video es un poco más serio Tenemos un tema muy triste del que hablarles A continuación nuestro amigo Diego les contará Por qué es este video Recuerden, la chubalandia explotó y murió Resulta que los datos se perdieron en el horizonte Y nos vimos fuertemente afectados ya que perdimos los datos del mundo Así que por eso en el siguiente capítulo de la chubalandia todo se habrá reiniciado Y no se habrá guardado nuestro progreso de la casa Tal vez lo restauremos Obviamente van a ser 40 minutos para darles el doble ¿Verdad Grel? Si, aunque eso me va a costar dos años editar Pero si Y además Esperemos puedan comprender nuestra situación Y que va a ser un poco difícil Seguir adelante después de este golpe tan duro Y bueno Así es que Esperamos lo puedan comprender Y chao chao Ya se creyeron todo Ahora celebrad con el partner chicos Chicos ya vamos a celebrar con el partner Oh oh Ryan Oh Ryan Oh Ryan Oh Ryan Oh Ryan